Si el hombre no hubiera sido consciente, todo se hubiera quedado como congelado. El hombre es el que le da motivo a todo el universo. Por lo tanto, estas palabras del sol son muy poderosas. El hombre es la culminación de todo lo que le precedió, incluso los ángeles. Y eso es muy importante, porque los ángeles a veces, aparentemente son más grandes que el ser humano, pero los ángeles fueron creados antes que el hombre. Por lo tanto, el hombre puede tener control y dominio de las inteligencias angelicales. No es tan fácil, pero lo vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo podemos tener control, por lo menos, de ángeles negativos? ¿Vamos bien? El hombre, de acuerdo al Zohar, se le dio el papel de determinar la actividad universal y galáctica. El Zohar nos dice que al hombre se le dio el papel de determinar la actividad universal y galáctica. Quiere decir que según nuestras acciones y nuestras palabras y pensamientos, es lo que nosotros estamos influenciando sobre todo el cosmos. Los sabios nos dicen, así como hubo siete geinom, estudiamos los siete inframundos, ¿se acuerdan? Así como existen siete mares y existen siete tierras, existen siete hijalotacodes, siete palacios celestiales, también existen siete formas de vida en todo el universo. ¿Cuáles son esas? Unas ya las conocemos, ¿no? Número uno, mineral. Número dos, vegetal. Número tres, animal. Y número cuatro, Adamarishon. Número cinco, los cojabim, los planetas. Número seis, malajim, los ángeles. Y número siete, aquí ya se los dejo a ustedes. ¿Cuál sería el siete? A ver, otra vez. Número uno, mineral. Número dos, vegetal. Número tres, animal. Número cuatro, Adamarishon, o sea, el hombre, ¿sí? Número cinco, los cojabim, los planetas. Número seis, los malajim, los ángeles. Y número siete, ¿cuál sería el número siete? Los satikim. Los satikim, ¿sí? El vegetal controla el mineral. El animal controla el vegetal. Adam controla animales, vegetales y minerales. Los planetas controlan a quién. A ver. Sí, por lo que creo, ¿no? Por lo que creo. Sí, claro, ¿no? Sí, todos tienen un signo zodiacal. Y tiene un planeta. De pila, el planeta controla al hombre, ¿no? Sí, estamos de pila. Pero después los ángeles controlan a los planetas. Y los sadikim controlan ángeles, planetas, al hombre, al animal, al vegetal y al mineral. El sadik está en la cúspide. Pero fíjense bien esto. Tenemos siete formas de vida. Adam justamente está a la mitad. Adam es 3.5. 3.5 abajo, 3.5 arriba. Fíjense bien. De Adam hacia abajo, ¿qué tenemos? Mire, mineral, vegetal y animal. Fíjense bien. Con el mineral se crearon los huesos de Adam. Con el vegetal se creó la vellosidad de Adam. Y con el animal se creó la sangre y la carne de Adam. Por eso el hombre tiene el dominio de minerales, vegetales y animales. Porque todo lo que está a nuestro alrededor está dentro de nosotros. No sé si aquí lo mencioné. Hay un cántico que se llama Perekshira. Perekshira. Si no encargan las próximas semanas, se les trae. Es el Perekshira cuando tengamos clase. Perekshira. Ah, sí, ¿verdad? Hablamos de Perekshira. ¿Qué es Perekshira? Es el cántico de todos los animales. Que es muy bueno que una persona lo recite. Porque cuando una persona recita el Perekshira antes del amanecer, despierta todos los animales que lleva adentro. Pero los animales que lleva adentro de manera positiva. Que surge el león no para enorgullecernos o para tener una actitud déspota, sino que nazca el león para con esa fuerza rezar. Que nazca el leopardo para con rapidez rezar. Pero después de Adán, tenemos el 3.5 hacia arriba. ¿Cuál sería? Planetas, ángeles y tzadikín. A ver, fíjense bien. El hombre, entonces, está en medio porque el hombre fue creado a través de estas seis legiones. Las animales, vegetales y minerales crearon el cuerpo de Adán. Pero los planetas, los ángeles y los tzadikín crearon la neshama de Adán. Por ejemplo, los planetas crearon el nefesh de Adán. ¿Por qué los planetas crearon el nefesh de Adán? Porque los planetas están mandando información, están mandando conciencia, están mandando energía que da control al nefesh. Por eso los planetas dominan las acciones del ser humano. Por ejemplo, el Aries está controlado por el planeta Marte. Quiere decir que el planeta Marte va a determinar qué tipo de acciones va a tener el Aries. Tauro está controlado por Venus. Entonces, el Tauro va a tener acciones determinadas por Venus. Géminis está regido por qué planeta? ¿Cuál es el más rápido? Mercurio. ¿Sí o no? A ver, quién es de aquí es Géminis. ¿Nadie es Géminis? ¿No? No, no, no. Por ejemplo, tenemos a Cáncer, que tiene el control de la luna. La luna predetermina las acciones del canceriano. Tenemos a Leo, que lo controla el sol. ¿Sí? Tenemos a Virgo. Tenemos a Libra, etc. O sea, cada signo que tiene su planeta, porque determina sus acciones, un planeta. ¿Estamos? Entonces, el planeta crea Nefesh. Pero tenemos después a los ángeles. ¿Los ángeles qué crean entonces? El Ruaj. Siguiente a nivel de alma. El Ruaj. Que, en ese caso, los ángeles, tienen constante interconexión con las emociones del ser humano. Ajá. Según la emoción, según el sentimiento, es la influencia del ángel que está detrás de eso. Y después tenemos a los tzadikim. Y esto es impresionante. Los tzadikim, que crean en el ser humano, la Nechama. Por eso Nechama es el intelecto. Es el pensamiento. Es el estudio de la Torah. ¿Qué es lo que se llama?